Bueno, vamos a empezar. Quiero presentarles, para mí verdaderamente es un honor, doctor José Manuel García Sánchez, como dirá el doctor Mendoza, ha sido parte de los profesores invitados en el CESO y lo considero un amigo, así es que para mí es un honor que podamos compartir con el doctor, para mí es una persona muy reconocida en nuestro país. Y bueno, les voy a dar un introductorio de lo que ha hecho este cirujano maxilofacial para aquí en México. Entonces, el doctor es cirujano dentista por la UNAM y egresado del hospital 20 de noviembre del Issste. Fue mención honorífica en la especialidad de cirugía maxilofacial, en el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial, ha sido jefe de servicio y profesor titular del curso de cirugía maxilofacial, primer cirujano cráneo maxilofacial del continente americano. Fíjense, primer cirujano. Conferencista nacional e internacional, ha sido dos veces, también es jefe de servicio de cirugía maxilofacial, también en el hospital Adolfo López Mateos, autor del capítulo 50 del libro del doctor Bell, que en mis tiempos era una revisión que hacíamos con el doctor Duarte también. Y bueno, él fue colaborador en ese capítulo. Ha tenido publicaciones nacionales, 15 publicaciones y 14 internacionales. Y es creador de 24 técnicas de cirugía maxilofacial a nivel internacional. Actualmente cirujano maxilofacial del hospital siglo XXI en la especialidad del INSS. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, Doc, te doy la cordial bienvenida y para mí es un gusto que puedas compartir con todos nosotros, con el compromiso de que cuando empecemos el año estés acá con nosotros para verte aquí en vivo y a todo color. Bueno, muchas gracias, Angélica. Te agradezco mucho la invitación y también a todo el miembro del CESO por su plan académico que tienen tan brillante a través de más de 30 años y que han sacado y forjado a muchos ortodoncistas a nivel nacional y sobre todo internacional hacia Sudamérica. Bien, el tema que les voy a dar es un tema que sí les compete al ortodoncista directamente porque, por ejemplo, en México, el 40% de la población necesita cirugía ortodonática. Y ese 40% no se opera. Evidentemente, hay pacientes que no se pueden operar porque no tienen la seguridad social para operarse. Y otro componente es porque no lo ignoran, que pueden mejorar. En el caso de lo que le compete al ortodoncista es que a ustedes les llegan los pacientes con clase 2, clase 1 y clase 3. El mayor volumen de pacientes con deformidades en este país no es el prognatismo mandibular. Eso es como al principio, yo me acuerdo que se operaba mucho prognatismo mandibular y los cirujanos lo único que hacían, que hacíamos, era mover la mandíbula hacia atrás. Pero en realidad, la principal deformidad del mexicano, que es una raza híbrida, y sobre todo hay más componente de deformidad en el centro de la república, mientras más al norte hay menos deformidad. Pero hay más clase 2 en el norte y más componente de prognatismo y competencia, la verdad, ahorita voy a hablar mucho de eso, está en el centro de la república. Entonces, sí, un 40% más o menos de la población necesita algún procedimiento de cirugía ortognática. Este tipo de tratamiento lo diseñé en el 2015 para pacientes adultos que ya no querían hacerse una cirugía ortognática completa. O bien para pacientes que ya habían sido tratados ortodónticamente y aquí es donde entran ustedes. Primero, tenemos que saber qué es lo normal de una cara y por lo general, tanto en el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial como en las sociedades ortodónticas, se basan solamente en estándares cefalométricos y la cefalometría reviste una serie de inconvenientes. Si nos vamos a los padres que hicieron la cefalometría, vamos a hablar de Yarabach, Steiner y de Ricketts. Hay más, ¿no? Profit es innumerable, pero básicamente serían los que centraron los estudios cefalométricos. En el caso de Steiner y de Yarabach, no sé si sepan que solamente lo hicieron sobre 50 especímenes humanos. Y el único que llegó a mil fue Ricketts. Pero en el caso de Yarabach y Steiner, sí hicieron dos tipos o tres tipos de diferentes especies humanas. Les llamo especies porque hay diferentes variedades. Aunque somos híbridos, por ejemplo, el mexicano es híbrido del indígena con el caucásico, principalmente español, aunque han llegado por algunos lados, por ejemplo, en Jalisco, llegaron franceses. En la parte norte hay un poco también de franceses. También en el lado de Veracruz hay variedad de caucásicos. Pero principalmente el caucásico que llegó a México es el español, así como el caucásico que llegó a Brasil es el portugués. Entonces, en Brasil, los portugueses eliminaron por completo casi a la raza indígena. En México, el español se mezcló. Y la conquista se hizo no porque Hernán Cortés triunfó con un grupo de 300 españoles, sino porque tenían ciertas enfermedades y se contagiaron. Y entonces diezmaron a la población de los aztecas. Esa es la verdad. El caso es que ya instaurados, pues empezaron a mezclar. Y el mexicano hoy en día es un híbrido. Y entonces tiene consideraciones antropomórficas, estéticas, tanto del caucásico como del indígena. Y entonces no podemos a los pacientes biprotrusos que tengan competencia labial, no podemos operarlos desde mi punto de vista porque son normales. Tampoco podemos operar a un australiano indígena que tenga biprotrusión e incompetencia labial. Ahí es donde Yarabach, Steiner y Ricketts no entran en la cuadrícula. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su estudio y así está la cefalometría en personas caucásicas. Y el caucásico es lo que menos hay en el mundo entero. Lo que más hay son asiáticos chinos, indonesios y asiáticos de la India. Eso es lo que más hay. Entonces, es como si hiciéramos un programa y ese fuera el parámetro de un asiático, fuera la norma para operar una cara o para hacer un tratamiento. Lo que es una normalidad en todas las especies o razas humanas es lo siguiente. Todos deben de tener dos situaciones. La clase uno de caninos y molares y la competencia labial. Y uno de los problemas que hay en los cirujanos y en los ortodoncistas, y lo meto a los cirujanos, porque dejan a muchos pacientes operados con incompetencia labial. Los humanos no somos pececitos que estamos respirando por la boca. Los humanos, para que usemos la nariz, tenemos que tener los labios en contacto. Y hay ciertos autores, que voy a mencionar los nombres, cirujanos. Uno europeo, dos europeos. Uno es el doctor Posnick, que es maxilofacial y cirujano plástico. Es extraordinario cirujano, pero deja a los pacientes con incompetencia labial. Y según él, y otro español, y un español, dicen que eso es más sexy. Que quede los labios con incompetencia labial. Eso es mentira. La especie humana no la podemos modificar, porque para que sea sexy, hay que dejar que los labios no contacten. Es más difícil hacer una cirugía para que los labios no contacten, que para que los labios contacten. Entonces, todos los pacientes, todas las personas, respiran por la boca. Si ustedes se fijan, y en ustedes mismos hoy lo revisan, la gente que tiene clase 1 siempre va a tener competencia labial. Siempre. Revísense ustedes mismos. Revisen a sus pacientes. Entonces, no se trata nada más de ver dientes, sino de ver la cara en completo. Entonces, voy a pasar unos ejemplos. Esto es lo idóneo. Entonces, ¿por qué hacen que...? ¿Por qué dicen estos...? Y me faltaba uno, César Guerrero, el venezolano que ahora trabaja en Miami. Entonces, acabo de ver una plática con él hace como unos tres meses. Y entonces, para él es normal dejar la incompetencia labial porque es sexy. A ver, a ver, ¿dónde está el señor César Guerrero? Por Dios. O sea, hay otra versión también que dicen que tienen que dejarlos con la incompetencia labial porque como va envejeciendo el humano, vamos perdiendo y se degrada el hueso del maxilar, también de la mandíbula. Y entonces, para que en un futuro, cuando tengan 50, 60, 70 o 80 años o más, entonces ellos tengan competencia labial. Entonces, mi pregunta es, vamos entonces a operar a los pacientes, dejarlos mal, haciéndoles un daño, respirando por la boca, para que en el futuro ellos tengan competencia labial. Pues eso es imposible. Los problemas de alergia en este país, principalmente, que tienen problemas de garganta y que los otorrinos hace cerca de unos 25 años atrás, a todos los trasquilaban con amidelectomía. Ahora ya se cambió ese concepto. Entonces, por modas. Pero lo que es la norma es que los pacientes, los humanos, tenemos la boca cerrada y en ese momento respiramos por la nariz. Entonces, si ustedes, de repente, si no hacen mucho ejercicio, corren 200 metros o 100 metros y abren la boca, el aire entra por la boca y deja de funcionar la nariz. Entonces, un paciente con incompetencia labial, que ustedes tienen muchísimos pacientes, no sé cuántos pacientes tenga el sexo, a lo mejor tendrá 4,000 o 5,000 pacientes. Yo les aseguro que más de la mitad, porque ustedes ya son pacientes que tienen una alteración de la oclusión. Muchos tienen incompetencia labial. Tanto prógnatas, clases 1 y clases 2. Entonces, esto es lo normal. Tienen que tener el sellado de los labios. Y tienen que tener sus proporciones. Siempre se habla de las proporciones faciales. En la mujer, la proporción es más exacta que la del hombre, porque el hombre tiene calvicie. Si queremos medir el tercio superior. Pero lo que es más común de medir es el tercio medio, que va del nasion al subnasal y del subnasal al net, que es la porción de tejidos blandos más inferior. Ustedes les indican, porque así es el estudio, y también a los residentes, que se aprendan todos los puntos cefalométricos. Y está bien, pero utilícenlos. Trasládenlos del hueso y pásenlos a los tejidos blandos. Porque lo que finalmente ustedes van a modificar haciendo ortodoncia es el tejido blanco. Entonces, tienen que tener una competencia labial perfecta en sus pacientes. Y es lo que menos se fijan. Entonces, los dejan con respiración bucal. No digo los ortodoncistas nada más. Los cirujanos, cuando no tienen técnica suficiente para hacer que esto selle en un procedimiento simultáneo, dejan eso. Desde la antigüedad, podemos ver que los antiguos siempre ponían los labios cerrados. Aquí podemos diferentes escalas de perfiles, en el cual el más estético viene siendo este, y luego para mí este. Y este aparentemente, el de Apolo, pues por el puente nasal tan prominente, pues quedaría totalmente hacia atrás el tercio medio, pero es estético. Lo que pasa es que no hay mucha gente con estas características. Más bien, el primero de Galatea, que sería lo que más, lo que sería el concepto de mejor belleza. Pasemos a otro ejemplo. En el hombre, cuando se ríe, el hombre se permite que no enseñe nada de gingiva. Pero esos son parámetros raciales caucásicos. Entonces, no podemos hacer a un caucásico, que es la cefalometría convencional, y meterla a una persona australiana. Repito, lo que sí deben de tener siempre es la clase 1 de caninos, la clase 1 de molares, y la competencia la vean. Entonces, vean una mandíbula cuadrada, muy estética. ¿Y qué pasa aquí? Un ángulo muy, muy estético. Supuestamente a ella se le considera una de las mujeres más bellas del mundo. Y entonces, vean, son perfiles angulosos, rectos. Pero también lo hay en diferentes tipos de razas. Esto es lo que se usa. No podemos tener los labios separados. Lo hacen los fotógrafos de las modelos para que al hombre le guste y sea más atractivo el pintar los labios rojos, inyectar los labios en algunos casos, y porque es invitar como a una, perdón que lo diga, a una felación. Por eso es. Pero eso no quiere decir que lo normal sea tener los labios abiertos. Pero si vemos a un tipo racial mezclado asiático con caucásico, nos da esto. son perfiles perfectos. Ellos son más planos de aquí. Maxilomalar, no los podemos poner, bueno, ahora en Corea del Sur les ponen muchos implantes, porque los asiáticos siempre han querido tener los ojos más grandes, como los caucásicos, y se operan en el párpado y se ponen ahora pómulos a la medida para dar una mayor proyección. Entonces, le estoy pasando lo que es perfecto, lo que es muy estético, y es lo que hay que buscar. Entonces, les sugiero que no nada más vean los dientes, sino vean siempre cómo entran sus labios antes de que apliquen el tratamiento de ortodoncia. y luego ya cuando acaben su tratamiento, cómo quedaron los labios. Y se protegen. Si, por ejemplo, tienen incompetencia labial, hay que hacer un señalamiento desde el principio y decirle al paciente que es un respirador bucal. Pero, ¿qué pasa con la raza negra? Esto, aquí hay una competencia labial, lo que pasa que son biprodusivos y esto es perfecto. O sea, no podemos cambiar esto y hacerlo como blanco. Y aquí sacarle más el mentón para que sea más estético. Él es perfecto. Entonces, hay que operar conforme al tipo racial y hay que operar en México conforme al híbrido mexicano, que yo le llamo así. Esto es perfecto y es protrusivo. No le vamos a quitar premolares para meter este labio hacia atrás y este labio para atrás. Ahora, vamos a entrar en materia con la técnica que se diseñó en el 2015 para los pacientes que ya tienen ortodoncia, que ya terminaron la ortodoncia o bien pacientes adultos que nunca han tenido ortodoncia y que ellos quieren mejorar la actividad. Entonces, la osteotomía convencional que es una genioplastía y ahora en el programa que usan todos los cirujanos maxilofaciales que usan todos los maxilofaciales ponen siempre de colores el maxilar la mandíbula y el mentón. Pero el mentón lo hacen hasta este punto que es el foramen. Este es cuando sale el mentoniano hasta este punto que sale el mentoniano hasta aquí. Es diferente esta osteotomía que llega hasta la parte mesial del segundo molar. La parte mesial del segundo. Aquí está. Y esto es todo lo que avanza. Entonces, es una cirugía que hace que si ya no se pudo hacer una sagital y un mentón con esta intervención sin mover la dentadura sin mover la opulsión perdón pues ya logramos una mejor estética. Entonces, hay pacientes que se tuvieron que compensar hay algunas veces que yo los entiendo a ustedes se tiene que compensar de alguna forma y este sería un remedio maravilloso para darles una mejor ayuda estética. Y vamos a ver durante la plática cómo se logra la competencia labial porque si ustedes amplían, por ejemplo, en este caso fueron más o menos unos 9 milímetros y esto es como si fuera un colchón fuera el hueso el hueso es el colchón y el mentón grande que se va a hacer se va a partir el colchón pero el edredón llegaba exactamente a como ustedes lo tenían antes al mentón que estuviera hacia atrás. Entonces, si ustedes tenían un edredón justo en esa posición cuando se hace una ampliación del mentón de esta naturaleza ¿qué es lo que pasa? Que entonces se hace una incompetencia labial por la mentoplastía o por la genioplastía. ¿Por qué? Porque no se le dio manejo a los músculos del borra de la barra que yo lo voy a explicar. Siendo ustedes ortodoncistas deben de saber todos estos conocimientos para que luego el cirujano no se los cuente con que así es normal. No, no es normal. Si podemos ver una vista cefalométrica en el cual vean ustedes el corte es una perpendicular de un ángulo una hipotenusa inclinada un plano inclinado pero no tanto es baja. La diseñé para que en mujeres se hace de 10.5 desde basal esta es la parte basal la parte más abajo del mentón del cuerpo y la genioplastía convencional llega solamente hasta aquí donde estoy señalando. Entonces hacen la desinserción y esto no es lo mismo que disecar toda esta parte para saber exactamente cuál es la entonces son cortes totalmente diferentes y aquí vamos a voy a pasar lo que son las indicaciones para la técnica. Entonces pacientes con altura facial corta les sugiero que ustedes aparte imagino que lo hacen aparte de guiarse por la cefalometría clínicamente midan al paciente midan los tercios y ahí se van a dar cuenta de la problemática que existe. Los pacientes con altura facial corta estos pacientes por lo general son las clases dos pacientes compensados ortodógicamente clase dos y clase uno pacientes respiradores bucales esto va unido con esto y qué problema tiene la respiración bucal ustedes van a decir bueno pues a mí qué me importa que respire por la boca yo al paciente ya le enderecé le corregí ortodógicamente está perfecto sí pero el paciente al respirar por la boca tiene múltiples trastornos en primer lugar en la mucosa bucal se inflaman las encías y la parte de las apófisis las apófisis alveolares se inflaman sobre todo las partes anteriores se inflaman porque todo el tiempo entra aire en el momento en que se operan y se cierra la boca entonces ese hueso que está hipertrofiado de los alveolos empieza a descender cuerpo mandibular deficiente en longitud anteroposterior laterognasias ojo aquí laterog laterogenias perdón laterogenias con el componente basal afectado qué quiere decir esto que solamente va a ser la parte anterior sinficiaria del mentón que va a estar hacia un lado cómo vamos a ver esto es muy fácil ustedes en su sillón ponen al paciente en hiperextensión sentado y que les muestre el mentón le toman una fotografía caudo céfalo caudal de arriba hacia abajo y entonces van a ver ya la proyección con respecto a la nariz a las órbitas del mentón pacientes con incompetencia labial leves y severas hasta 8 milímetros se pueden corregir con esta técnica o sea 8 milímetros casi un centímetro de incompetencia labial que se corrija con una sola técnica es bastante significativo pacientes con lipomatosis esto significa pacientes que tienen papada cervical con micrognasia y microgénico contraindicaciones pacientes con enfermedades degenerativas óseas no se puede hacer por ejemplo osteoporosis no se podría hacer pacientes mayores de 70 años la consolidación ya no es buena pacientes sometidos a una radiación por cáncer es imposible hacer un procedimiento de esta naturaleza pacientes con enfermedades metabólicas graves que comprometan el resultado de la intervención por supuesto que sería una contradicación otro de los beneficios es que se puede calcular exactamente la altura facial deseada ¿por qué? porque lo vamos a medir por eso es importante medir la cara pueden medir ustedes el tercio medio y el tercio inferior y con esta técnica con todas las genioplastías se aumenta la altura facial pero con esta se predice más específicamente exacto se corta la incompetencia esencial no es necesaria la fijación rígida como medidas predeterminadas ¿esto qué significa? que no es necesario que le pongamos bueno no lo usamos en esta técnica los tornillos y la placa por varios motivos uno hay una inestabilidad lateral de la placa ¿por qué? porque solamente se va a estar fijada a la parte central y las partes laterales quedan volando las partes laterales de los cortes finales quedan volando lo otro es que el paciente una cosa es operar a una persona de 15 a 25 30 35 años y otra cosa es operar a una señora de 50 años entonces una señora de 50 años no tiene tanta grasa en la parte del mentón entonces si se le pone una placa y tornillos el paciente siempre lo va a sentir ¿qué pasa con un paciente que se opera joven de 25 años y pasan 20 años pues él va a sentir el tornillo y la placa en la parte ¿por qué? porque es muy común que el humano se recargue o se esté tocando la barbilla con los dedos lo va a sentir y como se pierde grasa con la almohada o con la el colchón puede molestar cuando se ha perdido la grasa en los pacientes de 50 años en adelante es más económico y rápido el alambre pues es muy barato y sobre todo mejores resultados las desventajas que les dan miedo a algunos de mis colegas es una disección amplia o sea la disección es total de toda la parte inferior de la mandíbula y mayor tiempo quirúrgico una genioplastia se hace en 20 minutos y esta se hace en una hora con manos expertas quiere decir ya en una persona que tiene práctica en el corte y sobre todo la sutura lo voy a explicar la sutura lleva tres capas y la sutura en la genioplastia es de una sola materiales que se necesitan se necesita un modelo estereoletográfico o una impresión 3D para que se haga exacta y se van a hacer se van a hacer antes de operar o sea bueno ya se ha dicho que se va a hacer una osteotomía basal extendida BEM en sus siglas en inglés basal extended mentoplasty si quedó publicada unos instrumentos separados la genvec largos y cortos invertidos la genvec cortos bipolar y monopolar ¿por qué bipolar? el bipolar tiene una función de coagulación específica y no daña estructuras vecinas con el monopolar vamos a hacer toda la incisión y una sierra reciprocante de 23 mililitros son datos técnicos para cirujanos lo voy a obviar pero les decía que se puede calcular perfectamente cómo cuánto va a aumentar la altura facial de los pacientes entonces ustedes ponen necesitan un modelo 3D necesitan si ustedes quieren diagnosticar hasta cuánto va a cambiar la cara lo pueden hacer la mayoría de los cirujanos operan los mentones y nada más al cálculo dicen pues te voy a hacer en 5 milímetros te voy a avanzar 6 milímetros tiene que ser exacto y hay una forma exacta yo he estado estudiando y lo voy a publicar en una forma más simple para los cirujanos como poner el pogón de tejidos óseos que es esta parte la parte más saliente del hueso también hay el pogón en tejidos blandos el óseo entonces tienen que concordar para dejar al paciente con la punta de la espina nasal y ya no hay ahí no hay ningún problema si ustedes dejan esto con eso entonces el paciente está en una posición súper balanceada estética entonces vamos a hacer dos rayas una imaginaria que es el plano donde ustedes van a reposar el modelo 3D y luego esta que es una línea oblicua que parte de la parte sinfisiaria basal anterior y en mujeres es de 10.5 milímetros y en hombres es de 11.5 milímetros siempre y cuando no tengan pacientes con características de apnea ¿cuáles son los pacientes que no van a tener características de apnea? en un futuro principalmente los que tienen cuellos normales un cuello ancho en el futuro va a tener características de apnea aunque tenga clase 1 siempre siempre es siempre después de los 45 años el paciente va a roncar y se va a ahogar ¿por qué? porque la vía aérea es ancha pero no no le satisface la lengua se proclive se va hacia atrás cuando está durmiendo y entonces pega sobre el paladar sobre el velo del paladar entonces les decía que la hacemos en 11.5 en los hombres y por ejemplo si ustedes hacen el análisis con trigonométrico con la tangente de 26.5 entonces van a saber que la altura la altura facial le va a aumentar casi 5 milímetros entonces desde antes de operar ya sabemos cuánto va a tener de altura facial y eso no está reportado hasta que se hizo este artículo en ninguna literatura tenemos que tener una tomografía tenemos que tener una tomografía para saber ahora ustedes usan mucho la tomografía el CONVIN y eso es magnífico porque pueden ver cómo son los resultados y las incompetencias labiales hay muchísimos pacientes así miles de pacientes o millones entonces por ejemplo esto es lo más importante que ustedes tienen el estómion superior con el borde incisal del incisivo central el estómion inferior con el incisivo inferior entonces por ejemplo aquí en este paciente no nada más se trata de que subiéramos el maxilar para que dejáramos que ya haya una competencia labial esto es anormal el estómion inferior tiene que ir dos o tres milímetros por arriba del incisivo inferior esto lo ponemos como forma de explicación cuando ustedes hacen una genioplastía las apófisis gen están aquí que es donde se inserta en la parte se dividen en la superior hacia el genio gloso y la inferior son cuatro puntitos en los cuales los dos superiores se inserta el genio gloso que es la lengua y el genio ideo hacia abajo que va hacia hacia el cartílago yóides es el hueso yóides perdón entonces con la genioplastía nosotros vamos a movilizar tanto la lengua como el hueso yóides con la mentoplastía que yo hago si nada más la quiero por estética lo hago por abajo de la geni inferior pero si quiero aumentarle la vía aérea entonces lo hago llevándome la geni inferior y entonces voy a adelantar el hueso yóides aquí está el foramen en el cual ahorita voy a explicar cómo se tiene que calcular para que el corte pase sin dañar el nervio mental entonces mis compañeros mis colegas no es que les quiera echar pero hacen genioplastías y la genioplastía es por arriba de las genes entonces si se fijan en esta vista lateral ustedes pueden observar cómo la mandíbula es ancha a nivel de las genes y se va adelgazando a medida que van subiendo ellos la hacen aquí y entonces de aquí pues ya es muy poquito lo que ellos pueden avanzar pueden avanzar máximo 8 milímetros yo he logrado avanzar 13 milímetros esta es la genioplastía y esto es lo que hace esta es la genioplastía y lo hacen muy alta y entonces tienen que hacer un corte sesgado y terminan en el foramen este es el foramen de Antonia esto no le hagan caso es un corte entonces la hacen de aquí y llegan acá al foramen entonces siempre va a quedar este vado o un bache cuando el paciente se recupera y pasa un año y si el paciente es delgado se va a notar siempre se le va a notar un hundimiento leve aquí con la técnica basal extendida el corte se extiende cerca de 2 centímetros a 1 centímetro y medio por detrás de una línea vertical imaginaria hacia atrás que va a ser exactamente en la parte mesial del segundo moral ahí vamos a llevarlos las estotomías ¿qué pasa por atrás? aquí lo pueden ustedes ver ellos colocan una placa central pero esto si ustedes le hacen presión esto se mueve esto se mueve y es muy común que al colocar la placa dejen en competencia la vida porque queda separado aquí es de una casa una compañía proveedora que este hace la muestra y lo hizo un cirujano de una sagital y una placa para el mentón y entonces vean quedan una separación entonces tienen que estar calibrando que esto quede en contacto íntimo con esta osteotomía con la que vamos a ver pues no se necesita porque el corte llega hasta atrás y entonces queda en contacto íntimo desde atrás no me preocupo por esta circunstan además que el corte es muy alto como ustedes pueden ver entonces es muy molesto fíjense nada más tener estos tornillos aquí y a una señora que se operó cuando era joven a los 25 años ya tiene 45 años ella va a sentir estos tornillos en cambio si se le ponen osteosíntesis por dentro aquí en esta parte jamás lo va a sentir voy a pasarle rápidamente cómo se hace la técnica entonces se infiltra no se hace la incisión en el fondo sería el fondo del saco sino la incisión se va a hacer a 6 milímetros del fondo del saco sobre el labio aquí me voy a ir rápido porque ustedes son ortodoncistas pero bueno de todas maneras les interesa conocer la técnica esto se pone en 6 milímetros del fondo del saco hacia adelante y aquí va a iniciar para que no se pierda tejido de mucosa porque el electro pues degrada o sea qué quiere decir que degrada en el momento que se corta como es un cautín entonces se pierde se pierde automáticamente mucosa entonces lo que hacemos es le bajamos a 10 watts del electro y hacemos cortes muy finos sutiles para que no si de 2 más se pierde pero si entran con 20 watts pues lógicamente pues se quedan sin sin el tejido de la mucosa del labio se va a marcar la incisión y esto es lo que les explicaba se hacen cortes muy leves porque vamos a usar el músculo que está aquí abajo para poder suturar y corregir la incompetencia a la vez y se profundiza 3 milímetros nada más de aquí ya tenemos el músculo y lo vamos a disecar hasta que lleguemos a la sínfisis aquí está el colgajo aquí lo replegamos y hasta aquí llega este colgajo llega hasta aquí aquí están los mentonianos y la disección es muy amplia cuando hacen una geneoplastia la hacen exactamente aquí vean que altura tiene nosotros nosotros también la vamos a hacer en este nivel entonces a este nivel de aquí ellos bajan hasta aquí este es el agujero este es el mentoniano el área mentoniano ellos bajan de aquí y hacen un triángulo es un mentón en triángulo no es muy estético porque tiene el paciente tiene un bodoque aquí de hueso proyectado hacia adelante y aparte le ponen los tornillos con la placa igual de este lado aquí está el mentoniano no sé si se aprecia nosotros vamos a suturar el periósteo que es este que está aquí y lo vamos a anclar a este músculo que está acá como se hace en el modelo 3D se hace un agoteo con un acrílico muy sencillo y se va a llegar hasta el segundo molar la línea de la osteotomía es muy grande se marca y el resultado estético es considerado se hace la fractura y ustedes pueden ver cómo queda todo el corte ya fracturado limpio y podemos mover toda esta distancia aquí pueden ser aproximadamente por lo general son 10 11 milímetros es la forma de poner el alambre se perfora la parte interna y aquí les voy a pasar un video de cómo se hace en el modelo 3D aquí está hecho por el doctor David Valdés él es el que está haciendo el corte del modelo es una sierra reciprocante de 23 milímetros aquí está el poramen el mentoniano claro aquí se puede manejar muy fácilmente pero todo hay que tenerlo separado para cubrir el mentoniano y no dañarlo y aquí en este nivel paramos y cambiamos de sentido para poder hacer el corte del lado derecho aquí se puede seguir porque pues no hay o sea es un modelo entonces hacemos las guías sobre los modelos 3D esto es hacer cirugía tridimensional ya quedó cortado pueden ver ustedes por la parte de adentro cómo queda y vamos a tener muchísima superficie de contacto para que consolide así es como quedaría toda la usted también qué es lo que no se debe de hacer aquí voy a poner unos ejemplos de lo que no se debe de hacer precisamente es poner una placa aquí y entonces es lo que les venía yo explicando la única forma que ellos tienen para hacer una esto es una genioplastia ¿por qué es genioplastia? porque involucran las apófisis ponen una placa y estos tornillos los va a sentir el paciente esta es la tomografía ya de control y vean ustedes el poquito avance que pudo lograr nada más a lo mejor va a decir bueno pues es que era lo necesario pues yo les diría que aquí ya se pasó el paciente porque la espina nasal que es esta esto está por delante entonces este paciente nunca mostraron las fotos aquí ya se pasaría ustedes quieren saber exactamente dónde debe de estar el fogona vean siempre la punta de espina nasal tiene que pegar en una línea imaginaria con el fogón y nos olvidamos de tantos trases y eso vean esto es lo que no se debe de hacer luego hacen este tipo de estotomías y atraviesan con el tornillo imagínense este tornillo aquí ya que el paciente crezca o sea bueno madure este tornillo está saliente igual que esta cabeza aquí atraviesa toda la acaba toda la cortical externa el bíplo el hueso esponjoso y entra al hueso cortical de la otra esto es lo que no se debe de hacer y además la incisión solamente llega no hasta la sínfisis sino llega a casi le falta todavía un un 10% de disección para llegar a la sínfisis vean esto en la vista lateral y lo que les explica dejan los pacientes con incompetencia a la vida han ido algunos pacientes algunos este colegas estudiantes residentes de ortodoncia a las cirugías y ellos han se han percatado que los pacientes recién operados esto está con competencia esta foto se la tomaron tienen la costumbre en instagram de pasar fotos pre y post intubados además la cabeza está en hiperextensión no sirve eso está sin inflamar hay que tomar fotos ya pasando unos 2 3 meses y entonces los dejan así con la incompetencia la incompetencia está dada por este por este este problema porque no pegaron las y sobre todo estos tornillos van a molestar resulta ahora vamos a entrar al artículo que la doctora angélica se los va a compartir al final para que los que gusten revisar este es una paciente aquí del centro médico era una residente de radiología la operé de articulación temporomandibular tenía mucho dolor y posteriormente pues le ofrecimos tiene ningún competencia labial ya tenía ortodoncia y se logró avanzar esto vamos a ir de lo de lo más sencillo a logros más significativos aquí la paciente pues ya había llevado cuatro años de ortodoncia tenía su incompetencia labial respiradora bucal así había quedado y así mejor pero esto es lo más importante esta es la apófisis odontoides vamos a medir la distancia que aumenta y que se le abre la vía aérea entonces tenía 90.8 milímetros ya después de la cirugía tuvo 101.4 milímetros y esto es igual al segundo molar parte mesial y esto es como se hace la fractura y como avanza y estaba por detrás de la espina aquí no no puedo mostrar bueno acá sí se puede la espina con el pogón en nocio esto estaba por detrás entonces le estoy dando varios datos de cómo ustedes pueden evaluar y también decirle al ortodoncista al perdón al cirujano cómo quieren que operen a su paciente siempre que pongan una cefalometría tienen que ver el canal nasopalatino que es la posición natural porque si no hay muchas tomas de la de la encortes agital pero estas tienen que ver este canal lo más nítido y es la posición real del paciente otra paciente y vean cómo cambia con la metoplastia no está forzando el músculo por la de la es una paciente que lo operamos simultáneamente articulación con metoplastia y vean cómo crece el cuerpo vean la incompetencia tiene una incompetencia de 7 milímetros y ya corregido vamos a ver la tomografía entonces esto es diferente a tener un tornillo aquí donde estoy señalando esto queda lleno de hueso aquí son simples nudos de alambre se va a llenar de hueso toda esta parte de aquí y es diferente a tener una placa que da vuelta aquí es muy diferente vean cómo aumenta la altura facial la incompetencia la incompetencia y cómo aumenta la altura facial aquí aumentó 4 milímetros la altura facial y pueden ustedes observar cómo no hay huellas si hubiese una genioplastía convencional aquí hubiera habido una depresión y no podían haber avanzado tanto no podían haber avanzado tanta cantidad de milímetros aquí se avanzó 8 milímetros aquí está la radiografía de esta pastilla 8 milímetros ya tenía esta oclusión no se le hizo ya un leforo 1 con sagital y mentoplastia sino esto es lo que se lo hace balance facial muy bueno y esto es de el que me faltaba mencionar el doctor español Hernández Alfaro entonces el señor y yo los expongo porque esto no es posible que ellos se presenten con un artículo en la revista de cirugía cráneo maxilofacial y digan que corrigieron algo supuestamente de izquierda es el preoperatorio y lo dejó con incompetencia labial y esto es lo que él muestra entonces cuál es el objetivo de este procedimiento según él corrigió el tejido que había aquí yo hasta lo veo pues a lo mejor mejor un poquito no sé pero pero creó un problema la señora tenía competencia labial la señora la dejó con incompetencia labial aquí es una incompetencia labial de 6 milímetros y la paciente ya después no dejó fotografiar o fotografiarse más que a la cuarta semana aquí está con una incompetencia labial es una colega de aquí del centro médico vean la altura facial tan corta vean cómo aumenta la altura facial ya respira por la nariz ya le habían hecho cirugía nasal lo pueden ver ustedes aquí pero vean ustedes lo que se logra un cuerpo mandibular normal como si tuviera una un esqueleto mandibular de clase 1 entonces ya estaba tratado ortodóncticamente y esto fue lo que se hizo aparte le quitamos unas tenía como unas salientes en la parte de atrás vamos a regresar aquí no se nota mucho acá pero si le cortamos esas salientes que este es el corte de aquí y vean los cortes son nítidos y todo esto consolida igual va a consolidar no va a haber ningún tornillo en estas porciones de acá acá es muy doloroso también y aquí todo queda embebido en el en el sellaje de consolidación ósea futura aquí vamos a ver esto es una persona de 35 años vean como le cuelgan los tejidos aquí ya estaba tratado ortógicamente y vean la altura como ganó aquí la altura oficial tiene un poquito de incompetencia pero mejor este es un caso más aquí fueron es el caso que le o sea he avanzado más milímetros 13 milímetros y entonces cambia la cuadratura de la cara una cara perfecta un balance perfecto tenía una incompetencia enorme dada por el maxilar y por la mandíbula o sea tenía una incompetencia doble o sea incompetencia de exceso vertical del maxilar ella no quería ya había llevado muchos años de ortodón se la habían dejado así y aquí este y tenía una incompetencia labial también de origen mandibular se ha denunciado perfecto ninguna técnica que existe actualmente más solamente esta es la que puede dar en el mundo lo puedo decir así con todas las palabras tiene estos resultados jamás no lo pueden lograr esto es solamente con una genoplastia es un avance enorme y aquí podemos mostrar la consolidación a dos años es lo que yo les decía aquí están los alambres esta tomografía es al otro día de operada y esto es a los dos años perfil una línea recta como si fuera un cuerpo mandibular natural si yo le hubiera puesto aquí una placa pues aquí estaría el tornillo aquí quedó embebido adentro entonces no hay nada contra esto entonces no quiere decir que si usamos alambre somos antiguos yo uso fijación rígida para cirugía craneofacial para cirugía de tercio medio para cirugías de forex uno para sagitales pero aquí sigue siendo esto la octava maravilla porque el hueso crece y no lo va a notar nunca el paciente una señora de 55 años se había operado todo todo lo que ustedes puedan imaginar y más y entonces aquí pueden ver cómo está esto cómo se le nota aquí un doble cuello estos son así son sus sus huesos que ella tiene lo operaron le hicieron blefaro nariz etcétera y demás cosas que lo operaron pero bueno aquí le hicimos la osotomía BEM y ustedes pueden ver la altura facial ya como es totalmente normal y predecible es diferente es diferente a esto que hizo el otro doctor que no es posible o sea son de la misma edad y es diferente el resultado nada más que esto es más severo vean cómo estaban los tejidos aquí y vean cómo quedan los tejidos aquí le hace una sutura con todos los que sean nada más un hilito como los cirujanos plásticos que ponen hilos rusos o chinos o lo que sea eso no sirve eso llega el tiempo entonces se hace se hace flácido el hilo y la persona vuelve a estar igual por si hay alguna las mujeres que me están oyendo no se lo hagan siempre es lo mejor que le corten piel y que le hagan una retidectomía una anide etcétera entonces esto es diferente a esto este es su resultado posoperatorio del señor y son pacientes de la misma edad tiene que quedar una línea recta ese es el objetivo entonces recuerden espina nasal o un pogón esta foto se la tuve que sacar de su guata porque como le había enviado fotos de pacientes dice no este me va a sacar y si la saqué efectivamente entonces aquí está en Acapulco muy feliz saqué otra foto ya después dos años y medio después ella sigue bien estos son los cortes tomográficos hay que demostrar todo siempre hay que demostrar todo este punto estaba aquí y es sobre el segundo molar donde se inicia el corte no lo hagan atrás del segundo molar sino es en la parte inicial del segundo molar se ve si toma la parte baja del foramen y como se hace calcular sobre un modelo pues nos queda totalmente simétrico es la misma cantidad de milímetros de aquí y de acá las tres osteosíntesis con alambre de frente y aquí podemos ver un caso mucho más espectacular porque pues ella es muy bonita no tiene nariz operada de su nariz natural pero sin embargo el tercio inferior tenía una incompetencia labial y vean cómo aumenta la pero lo que logramos fíjense en esto es una línea recta esta técnica lo deja muy claro ¿por qué? porque el corte va desde aquí y entonces como va a avanzar hacia la parte anterior todo esto semeja que es el cuerpo mandibular el que se desliza y se puede ver cómo se amplía la vía aérea el corte el osteosíntesis igual la espina con espina y la espina está por delante del fogón óseo esta es la foto a cuatro años después si tienen alguna duda con mucho gusto muchas gracias por su atención estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o duda José Manuel muy buenos días soy Javier Mendoza aquí dándote la ¿qué tal Javier? ¿cómo estás? bien gracias ¿y tú cómo te va? bien 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 afortunadamente extraordinaria plática oye José Manuel yo tengo una pregunta en el momento que se hace el corte este corte que se hace con la sierra oscilante ¿cuántos milímetros? es reciprocante perdón reciprocante perdón ¿cuántos milímetros se pierden de hueso al hacer el corte? punto cinco milímetros ok punto o sea punto la mitad de un milímetro ok ok sí y eso afecta un poco la altura facial no lo afecta siempre hay que contemplarlo se pierde punto medio milímetro ahora por otro lado mostraste un caso que me llamó mucho la atención donde había una incompetencia labial y por ejemplo teníamos un incisal estómion en el maxilar superior aumentado ¿no? así es esta técnica quirúrgica ¿cómo nos resuelve ese exceso vertical del maxilar superior? no lo puede resolver solamente lo puede camuflajear lo que hacemos es que en vez de que el estómion inferior con el borde incisal inferior esté tres milímetros por arriba lo dejamos más milímetros por arriba y alcanza al estómion superior pero no lo podemos arreglar o sea pero si estéticamente le cerramos la boca ya es un respirador nasal no sé si contesté tu pregunta pero como no le tocamos el maxilar pues no no se puede corregir pero le hacemos una cirugía menor y podemos corregir un defecto pues que necesitaba un aleforum ok combinado con una cirugía mandibular no sé si lo respondí bien sí 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 correcto y la otra cosa es que por ejemplo hemos oído a veces de lo de la en estos casos de la sonrisa jinquival que hay un exceso vertical del maxilar superior que ponen este toxina botulímica para disminuir la acción del labio superior al desplazarse hacia arriba en la sonrisa disfrazando un poco ese exceso vertical superior combinado con esta técnica funciona o es de plano mejor meterse en un aleforto uno o sea el el cuando el doctor sí 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 entiendo bien tu pregunta y te la voy a contestar un poco más este amplia gracias el los excesos verticales es lo más común de deformidades en este país sobre todo en la región centro del país entonces eh los residentes míos eh y los residentes de todo el mundo piensa que si la sonrisa gingival es muy grande entonces hay que cortar el el maxilar exactamente los milímetros ahorita voy con con tu pregunta pero primero te doy esta esta explicación los milímetros que muestre la la de gingival en primer lugar en la mujer es estético dos milímetros nada más o sea si una mujer tiene eh sonrisa gingival de dos milímetros es muy estético al igual que no enseñe nada y en el hombre no es estético entonces esa sería la norma la norma entonces en la mujer tendríamos dos milímetros de exceso vertical en el caso que me estás preguntando de poner ácido hialurónico y enclavar a un paciente durante años a que tenga un labio hinchado y llegará el momento en que el ácido hialurónico o el botox ya no lo puedan estarse lo poniendo porque ya no causa efecto o le causa una reacción adversa ¿qué quiere decir esto? que la reacción adversa es de que ya el botox o el ácido hialurónico ya no es bueno para ese organismo porque cada seis meses se lo están poniendo y poniendo o la grasa la grasa que pongan ahí en los labios se reabsorbe entonces para calcular una impactación del maxilar el doctor William Bell y creó y diseñó una técnica si quieren apuntarla se las voy a pasar con mucho detalle y despacio es impactación igual a E y la E va a ser la relación del estómago superior con el borde del incisivo central superior entonces la distancia que tenga en milímetros del estómago superior con el borde incisal inferior por ejemplo que sean seis milímetros por decir un ejemplo ese va a ser E y va a haber una constante siempre que la diseñó el doctor Bell que es menos dos entonces seis menos dos da cuatro y se va a dividir entre otra constante que diseñó el doctor Bell que es punto ocho entonces seis menos dos da cuatro cuatro divídanlo entre punto ocho y les va a dar ahorita dejen F cuatro entre les da cinco milímetros o se tendría que impactar cinco milímetros sin embargo yo he observado que no puede aplicar esta fórmula siempre en los casos que tú me estás preguntando de biprotrusión o protrusión maxilar no aplica la fórmula de Bell sería en una angulación más o menos de noventa noventa y cinco grados de subnasal con la columna ¿por qué con la protrusión no 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 aplica? pues muy sencillo o sea los incisivos están proclinados hacia arriba hacia la parte anterior y entonces disminuyen la altura facial pero lo que nunca va a variar y lo que ustedes se deben de guiar y el cirujano se debe de guiar que no lo hace en muchos casos es siempre el estómago el estómago el estómago superior con el borde incisante por ejemplo hay una paciente de la doctora angélica que se operó recién tiene como va a cumplir cinco semanas esa paciente tenía una proyección anterior con exposición gingival de cinco milímetros sin embargo dentalmente no correspondía tenía una incompetencia labial del borde con el borde incisal solo de tres milímetros entonces si yo le hubiera subido los cinco milímetros entonces la dejaría con el borde incisal por dentro del estómago superior entonces lo que siempre tienen que guiarse ustedes es en el estómago superior y en el borde incisal tanto por una cefalometría con los labios relajados como una fotografía clínica que ustedes tomen no que la manden a los estudios fotográficos porque los estudios fotográficos los hacen reír y entonces hacen una sonrisa falsa tiene que ser una sonrisa espontánea del paciente y entonces si vas a tener una posición exacta del estómago verdadero con el borde incisal entonces a donde voy con todo esto voy que no se debe de impactar lo que enseña la gingiva la exposición gingival sino que se debe de impactar solamente quitando dos milímetros del borde incisal al estómago superior por ejemplo si tenemos seis milímetros y tiene una proclinación entonces seis menos dos cuatro entonces vamos a impactar cuatro milímetros no sé si contesté tu pregunta bueno sí 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 es que tenía apagado el micrófono que aquí tengo ruido ahora sí 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 contestaste mi pregunta mil gracias José Manuel me da mucho gusto verte y saludarte gracias igualmente un gusto ¿alguna otra pregunta? pues acá 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 todo entendido espérenme es una silla doc sí acá todo súper todo entendido parece ser este pues agradecer doc de verdad infinita no soy agradezco a ustedes por la invitación perdón ya no no lo escuchamos pero doc este si me escucha sí 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 perfectamente es que como como aquí se dobla el sonido entonces pues aquí todo muy entendido doc pues queriendo agradecer y quedarnos con el compromiso de que venga en los primeros meses de acá de del próximo dos mil veintidós para que esté con nosotros doc y hacer el taller aquí nos quedamos con las panorámicas pero yo creo que vamos a hacer aquí las digo las tomografías haremos aquí nosotros mismos el taller para que podamos este hacer algunos ejemplos y este y poderlos aclarar más ahora que usted esté por acá ya pregunté a los alumnos no hay ninguna pregunta y este y agradecerle todo mi doc que sabemos muchas gracias por la invitación todos le mandan gracias hasta luego que les vaya muy bien muchas gracias y los que se conectaron a instagram también doc esta plática también quedó grabada para los que para que usted pueda eh dar todos estos contactos y puedan entrar posteriormente al youtube de aquí de nuestra escuela del seso para que puedan hacer la revisión y yo les entrego les hago llegar el artículo que muy amablemente me dio para que vean la técnica de acuerdo por favor muchísimas gracias te agradezco mucho muchas gracias a todo su público hasta luego chao bye bye y y Gracias por ver el video.